¿Qué podré encontrar ahí? Un mundo nuevo que espera por mí No digas tonterías, abuela. Todo el mundo sabe que las sirenas no son de verdad. A menos que hubieran conocido a una. Hay una magia poderosa en tu interior. Un espíritu del océano. Esta noche verán como sus sueños se cumplen. Nos llegó esto. Quiero que le des prioridad. Hemos visto historias como esta. Brujas de madera. Momias despiertas. Esta es diferente. Testificaron cientos de personas. Descubre la aventura. Les presento a la sirenita de Mississippi. Que te hará creer. Era muy hermosa. Y yo sé que era real. Las sirenas no son reales. Un nuevo giro. Debo irme, lo siento. ¡Elizabeth! En la historia que todos conocemos. Es loca. Sabe que estoy aquí. Me está llamando. Tenemos que salvarla. Loreto Peralta. La sirenita. Próximamente. Solo en cines. Adiós. Hooo. Por favor. SMu impresionante.